El cristiano y la depresión. Y yo creo que esa serie es sumamente pertinente porque el mundo actual, el mundo en el que estamos viviendo es un mundo lleno de presiones. Nuestro mundo está lleno, totalmente lleno de problemas. No hay ningún ser humano inmune a la depresión. Más aún, ni siquiera los cristianos son inmunes a la depresión. Si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que grandes hombres de Dios pasaron por grandes depresiones. Por ello es necesario, hermanos, que nosotros enfrentemos este tema con honestidad y en una forma bíblica. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia nos habla de nuestros problemas, de cómo enfrentarlos en una forma eficaz. Y si vamos a buscar una respuesta efectiva a nuestro problema, yo creo que el único lugar donde podemos buscar con seguridad es en la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que tomar o prestar mucha atención a lo que la Biblia tiene que decir respecto a la depresión. Primero, por lo que ya dije anteriormente, porque nadie es inmune a la depresión. Y en segundo lugar, debemos tomar muy en serio lo que vamos a predicar porque quizás en algún momento Dios nos confiera la oportunidad de ayudar a otros que están pasando por una depresión. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de no ofrecer ayudas humanas que a la larga son ayudas falsas. Por eso es importante que nosotros prestemos atención a lo que la Biblia dice con respecto a la depresión. Y en tercer lugar, y para mí la razón más importante, debemos tomar en serio lo que la Biblia dice con respecto a la depresión, porque un cristiano deprimido es una mala recomendación para el Evangelio de Cristo. Y hay cristianos que le dan la impresión a los inconversos de que eso es el cristianismo. Y es pensando en todas estas cosas que el Señor nos ha movido a tratar este tema en una forma bíblica. ¿Cómo el cristiano puede enfrentar la depresión bíblicamente? Los cristianos creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Creemos que ella tiene las respuestas que nosotros necesitamos y que el creyente de ningún modo debe buscar las respuestas fuera de ella. Por eso el enfoque que nosotros vamos a darle a estos temas son enfoques bíblicos. Eso quiere decir que no van a ser enfoques psicológicos, no van a ser enfoques psiquiátricos, van a ser enfoques bíblicos, porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Nosotros creemos que Dios creó el ser humano y que solamente Dios sabe cómo funciona el alma de un ser humano. Y si un ser humano tiene problemas en su alma, solamente Dios puede ayudarlo. Y la única revelación de Dios no se la dio a Freud, ni se la dio a Skinner, se la dio a la palabra de Dios. La Biblia tiene la respuesta. Y el tema de hoy se titula precisamente, enfrentando bíblicamente la depresión. Y lo que veremos son tres cosas. Primero, ¿qué es la depresión? En segundo lugar, ¿cuál es la dinámica de la depresión? Es decir, ¿cómo se deprime una persona? Y en tercer lugar, vamos a ver algunas directrices generales de cómo enfrentar bíblicamente la depresión. Así que, hermanos, lo primero que tenemos que hacer en esta noche es, al tratar este tema, definir a qué nos estamos refiriendo cuando nosotros usamos la palabra depresión. El doctor Wayne Mack define la depresión de esta manera. Él dice que la depresión es un espíritu de pesadez o abatimiento constante en nosotros que afecta todas las áreas de nuestra vida. No se trata simplemente de una tristeza de un instante, sino de una tristeza que no ve ni siquiera allá a lo lejos ni un pequeño rayo de esperanza. La persona está totalmente desesperanzada, sumida en un profundo, profundo, profundo abatimiento. Y hay muchos textos bíblicos que definen la depresión. Por ejemplo, en los Salmos. En los Salmos encontramos experiencias de hombres que estuvieron deprimidos por diversas causas. Por ejemplo, en el Salmo 32, David había pecado con Bezabé y eso le causó una profunda depresión. En el capítulo 32 de los Salmos, en el versículo 3, dice el salmista, Mientras callé, es decir, mientras permanecí en una condición no arrepentida, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aquí estamos hablando de un hombre de que se levantaba por la mañana y se acostaba por la noche todo el tiempo llorando, gimiendo, triste, profundamente abatido. Esto es una depresión. Otra descripción que da David de una depresión la tenemos en el Salmo 38. Salmo 38, versículos 3 en adelante. Dice David, Salmo 42, en el salmo 42, el salmista David le pregunta a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Segunda de Corintios, capítulo 4. Aquí el apóstol Pablo usa cuatro palabras que describen perfectamente el sentimiento de una persona deprimida. Pablo está diciendo en este texto nosotros, versículo 7, tenemos un tesoro, es decir, el ministerio de la predicación del evangelio, en vasos de barro, es decir, en cuerpos que se abaten, que se cansan, que se enferman, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sin embargo, dice Pablo, a pesar de que este es un cuerpo, un vaso de barro, dice él, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Primera palabra que usa Pablo para definir lo que es una depresión, angustia, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Esa palabra apuros se puede traducir literalmente perplejos. Yo no entiendo lo que está pasando, inclusive me asaltan dudas a mi corazón, pero aunque yo estoy perplejo, yo no estoy desesperado. Yo sé que Dios tiene control todavía de la situación. Tercera palabra que usa Pablo aquí, perseguidos, mas no desamparados. Y esa palabra desamparado significa literalmente ser dejado atrás, olvidado. El cristiano cuando se deprime, siente que hasta Dios lo ha desamparado. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Dios no puede desamparar a un creyente. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice el apóstol que escribió ahí, en los Hebreos, dice que Dios ha prometido, yo nunca te dejaré ni te desampararé. Es una promesa de Dios, por lo tanto Dios nunca puede desamparar a un creyente. Dios nunca puede olvidar a un creyente, pero cuando un creyente está deprimido, se siente desamparado. Se siente desamparado por el mundo entero. Desamparado, totalmente solo. Aunque esté lleno de gente que lo quieran, él se siente solo, él está deprimido. Y la cuarta palabra que usa Pablo es destruido. Dice él, derribados, pero no destruidos. Y esa palabra significa literalmente la destrucción de todo bienestar. Hermanos, eso es una persona deprimida. Es una persona que se siente angustiado, asfixiado, se siente desesperado, no hay ningún camino a seguir, se siente completamente solo, desamparado y se siente destruido. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas característicos de una persona que está deprimida? En primer lugar, la persona siente una profunda tristeza que se traduce muchas veces en lágrimas. La persona que está deprimida llora con facilidad. Es más, en muchas ocasiones las personas que están deprimidas están llorando y no saben ni siquiera por qué. Simplemente están llorando. Esa es la experiencia que presenta David en los Salmos. Dice él, en mi gemir todo el día. Él se pasaba el día entero llorando. Y en el Salmo 42, versículo 3, dice él, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Eso es una depresión. Otro síntoma característico de la depresión es la autocompasión. La persona se vuelve autocompasiva, lo cual agrava mucho más el problema. Normalmente la persona deprimida, su frase favorita es, nadie me entiende. Nadie sabe exactamente cómo yo me siento. La persona se convierte en algo autocompasivo. Y esto es terrible. La autocompasión es terrible y es pecaminosa también, muy pecaminosa. Otro síntoma de la depresión es la falta de interés y de eficiencia. Cosas que antes le interesaban mucho a la persona ya pierden todo su interés. Esa persona no tiene deseos de vivir. No tiene el sentido, el deseo de hacer las cosas que antes hacía con alegría y con gozo. Otro síntoma es la falta de confianza en sí mismo. Y eso lo lleva muchas veces a ser extremadamente dependiente de otra persona. Otro síntoma, retardo psicomotor. La persona se vuelve lenta, habla lento, se mueve lento. Parece como que él está llevando la vida a cuesta. La persona muestra un decaimiento en sus movimientos corporales y mentales, así como falta de expresividad. Otro síntoma, perturbaciones del sueño. Este es uno de los síntomas casi sine qua non de la persona deprimida. Hay perturbaciones en su hábito de sueño. Por ejemplo, la persona deprimida a veces tiende a irse a la cama temprano, pero entonces se levanta a las 3 de la mañana y no puede dormir más. Y se pasa la noche en vela, no puede dormir, está deprimido. O en ocasiones la persona sufre de insomnio y entonces no puede irse a la cama ni siquiera temprano, se pasa la noche entera en vela. Otro síntoma, anorexia. Es decir, en español, falta de apetito. La persona no quiere comer. Alguien que estuvo así de deprimido fue a cap. En el primer libro de los reyes, capítulo 21, a cap quería la viña de Nabot y no la pudo conseguir y por eso se deprimió. En el capítulo 21, el primer libro de reyes, versículo 4, dice, Vino a cap a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Israel le había respondido diciendo, No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y no comió. Anorexia, la falta de apetito es muy común en las personas deprimidas. También el desarreglo personal. No se cuida de su arreglo personal. Está centrado todo el tiempo en lo negativo. En lo negativo. Esa persona nunca habla de soluciones, solamente habla de problemas. Y tú hablas con ella y el problema es, nunca te dice, pero la solución que yo veo es, no está centrado en soluciones, sino en el problema. Otro síntoma de la depresión es las tendencias suicidas. Por supuesto, por supuesto, en un creyente, casi nunca hay tendencias suicidas en el sentido en que en el mundo impío la hay. Pero en el caso de los cristianos, las tendencias suicidas se manifiestan de esta manera. Señor, llévame. La persona quiere que sea Dios que le elimine el problema, entonces comienza a decir, yo no sé para qué estoy vivo. Señor, llévame de aquí, acaba con esto. Es una tendencia a suicida. Eso es síntoma de depresión. De hecho, Elías pasó por esa experiencia. Elías se fue al Monte Carmelo a morirse, a terminar su vida ahí. Eso es una tendencia a suicida. Esos son más o menos, a grosso modo, los síntomas de una persona que está pasando por una depresión. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Por qué se deprimen las personas? Y eso nos lleva al segundo punto de nuestro mensaje. Habiendo definido lo que es la depresión y habiendo visto sus síntomas, vamos a ver ahora la dinámica de la depresión. Y para ello tenemos que ver dos cosas. Primero, las causas normales de una depresión y cómo esas causas trabajan para que una persona se deprima. Al hablar de las causas de una depresión, estamos conscientes que muchas veces detrás de una depresión hay problemas que son orgánicos. O sea, problemas hormonales. Pero como yo no soy médico, yo no voy a tratar esas cosas en estos estudios. Sobre todo, no solamente porque yo no soy médico, sino porque en el más del 90% de los casos, las depresiones no son causadas por problemas hormonales, sino por lo que yo voy a decir en este momento. Por las causas que yo voy a decir ahora. Así que hermanos, hacemos mejor en tomar en cuenta estas causas que vamos a enumerar en este momento. Ir a un consejero cristiano, a un pastor, si usted está deprimido, y entonces el consejero verá si usted necesita o no asistencia médica. Pero primero tenemos que descartar el problema no orgánico y luego ver si hay un problema orgánico. ¿Cuáles son las causas normales de una depresión? Bueno, en primer lugar, en primer lugar debemos mencionar problemas de temperamento. Problemas de temperamento. Indudablemente hay personas que por su temperamento son más fáciles de deprimirse que otras. Por ejemplo, hay personas que son introvertidas, hay personas que son extrovertidas. Las personas que más se deprimen son las introvertidas. ¿Y por qué se deprimen las personas introvertidas? Porque las personas introvertidas son prospectivas. ¿Está mal ser introvertido? No, los grandes hombres de Dios del pasado en su mayoría fueron personas introvertidas. Lo que está mal es ser introspectivo. Ahora, ¿cómo yo diferencio entre lo que es autoexaminarse y lo que es ser introspectivo? Porque la Biblia dice claramente que yo debo tener periodos de autoexamen en mi vida, pero yo no debo ser introspectivo. ¿Qué es una persona introspectiva? Es una persona que está constantemente autoexaminándose. En segundo lugar, nuestra condición física es importante. Hermanos, nosotros somos seres compuestos de alma y cuerpo. Y entre el alma y el cuerpo hay una interrelación tan estrecha que los problemas del cuerpo afectan el alma. Y los problemas del alma afectan el cuerpo. Eso lo dice la Biblia. Un cuerpo enfermo puede abatir el alma. Proverbios capítulo 17. Versículo 22. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Muchas veces el estado de ánimo de una persona influye en su salud corporal, en su salud física. Así que hermanos, la condición física es importante cuando una persona está deprimida. En tercer lugar, el sentimiento de culpa por una falta cometida y no confesada. Otra causa muy común de la depresión, absorber los patrones del mundo. El mundo tiene sus patrones, las cosas que el mundo valora, como por ejemplo la belleza física en la mujer. El éxito, el dinero, ser feliz. Sin embargo nosotros creemos esa propaganda que el mundo nos ha vendido, que estamos aquí para ser felices. Entonces cuando no somos felices nos preguntamos ¿por qué yo no soy feliz? Entonces como yo no soy feliz, eso me abate y eso me lleva a una depresión. Cuando una muchacha no es muy agraciada físicamente y le han vendido la idea de que la belleza es un valor importante, ese valor puede llevar a esa mujer a una depresión. Absorber los patrones del mundo causa depresión en los cristianos. Y de ahí podemos mencionar un montón de causas más. La pérdida de un ser querido, un revés en la economía, algún otro tipo de desgracia, el resentimiento, la envidia, la autocompasión. Todas esas son causas indirectas de depresión. ¿Y por qué yo digo que son causas indirectas? Hermanos, en realidad ninguna de esas cosas que yo he mencionado causan depresiones. Sino que más bien la respuesta incorrecta de una persona ante esas situaciones lo lleva a una depresión. Por lo tanto, ¿quién es el culpable de que usted esté deprimido? Usted mismo. Usted es el único culpable de su depresión. ¿Por qué usted está deprimido? Por causa de su pecado. Usted no respondió bíblicamente. Hermano, óyeme bien, la depresión no es una enfermedad. La depresión es el resultado de una respuesta equivocada ante un problema de la vida. Ejemplo bíblico, Caín, Génesis capítulo 4, versículo 3. ¿Qué pasó? No, decayó su semblante de presión. Note, Caín ha hecho algo equivocado. Dios le hace ver que lo que él hizo fue equivocado. ¿Cuál fue la respuesta de Caín? En vez de arrepentirse y hacerlo bien, se ensañó contra su hermano, resentimiento. ¿Cuál fue el resultado? Decayó su semblante, literalmente se deprimió. Ahora, noten la solución que le da Dios. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué estás decaído? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás deprimido? Si hicieras bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. En otras palabras, ¿qué le dice Dios a Caín? Si tú respondes bien, ¿qué va a pasar? Serás enaltecido. En vez de estar decaído, vas a estar levantado de ánimo. Esa es la respuesta de Dios. Caín respondió mal y eso lo llevó a una depresión. Hermanos, esta es la forma en que usted se deprime. Usted tiene un problema, no responde correctamente al problema, eso agranda el problema y si usted sigue respondiendo mal, eso va a ser cada vez el circo más profundo y usted acabará en una depresión. Por lo tanto, ¿quién es el culpable de que usted esté deprimido? Usted mismo. ¿Es la depresión un pecado? Sí. La depresión es un pecado. La causa final de toda depresión espiritual es la incredulidad. Es la incredulidad. Y la incredulidad es un pecado. No es una enfermedad. No es una enfermedad. Bien, yo no quiero dejarlos deprimidos el resto de la semana. Así que vamos a ver finalmente algunas directrices generales, breves. ¿Cómo se supone que un cristiano debe entonces enfrentar bíblicamente la depresión? Vamos a dar cinco directrices generales breves, rápidas. Primero, enfrenta el problema bíblicamente. No te guíes por tu deseo ni por los dictados de tu corazón. Estás deprimido por causa de tu pecado. No rehuyas tu responsabilidad haciéndole creer a los demás que estás enfermo. No, de ninguna manera. Enfrenta el problema bíblicamente. Tú no estás enfermo. Tú estás acarriando las consecuencias de tu pecado. Enfrenta el pecado en una forma correcta. ¿Cómo? Lo veremos más adelante. Pero por lo pronto, yo quiero que tú no le hagas creer a los demás, ni que te hagas creer a ti mismo que estás enfermo. Enfrenta el problema bíblicamente, no conforme a los dictados de tu corazón. En segundo lugar, asume la responsabilidad del problema. Debes entender que no estás deprimido por el problema en sí, sino por la respuesta que tú le has dado al problema. Por lo tanto, tú eres el responsable. Asume la responsabilidad de tu problema. Tercero, asume tu responsabilidad en la vida. No descuides tus deberes. Asuma su responsabilidad en la vida. No continúe evitando sus deberes. Cuarto, no minimices el problema ni la culpa. Bueno, pero después de todo no fue tan grave lo que yo hice. Piénsalo bien a ver si no fue tan grave. Piénsalo bien. No minimices el problema, porque la solución a nuestros conflictos no depende del tamaño del problema, sino del tamaño de Dios. Y nunca va a haber un problema que sea más grande que él. No minimicen el problema. Y quinto, busca ayuda apropiada. Y eso tiene que ser definido. Hermanos, ¿qué es una ayuda apropiada? Solo una persona capacitada por Dios y usando los métodos de Dios con el Espíritu Santo puede ayudarte realmente. Freud en el siglo pasado nos hizo creer que solo los especialistas pueden tratar con problemas del alma. Y esa mentira la ha creído mucha gente después de Freud. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Eso no es verdad. De hecho, tampoco hay lugar para un consejero cristiano que no sea pastor de una iglesia. Déjenme aclarar esto, hermanos. Todos tenemos que aconsejarnos mutuamente. Eso es bíblico. Pero si su problema es tan profundo que usted necesita una ayuda especial, busque un pastor. Dios ha puesto a los pastores para eso. Estuve leyendo recientemente un artículo que salió en una revista que traducida al español sería Revista Médica Cristiana, una revista en inglés. Donde un médico dice que ellos tienen un paciente que tiene una enfermedad real, psicosomática, pero es real la enfermedad, causada por un problema psicológico. El médico se ve en la disyuntiva de que él sabe que él va a tratar con el problema físico de la persona, pero ese individuo necesita consejería. Entonces el médico se pregunta ¿a quién se lo envío? Si se lo envío a un psiquiatra, me lo va a mandar peor. Y si se lo envío a un pastor, pueden pasar dos cosas. Primero, que el pastor no quiera tratar el caso porque el pastor cree que son los psiquiatras que deben tratarlo. Y en segundo lugar, que el pastor sea incompetente para tratar el problema. Y dice ese doctor, hablándole a los otros doctores, dice Colegas, ustedes no tienen la culpa de esa disyuntiva. La culpa la tienen los ministros de Dios que han descuidado sus deberes. Y dice, él es la hora de que los pastores se arrepientan del pecado que han cometido contra Dios y contra su pueblo. Y por primera vez tomen en serio la consejería bíblica. Dice J. Adams lo siguiente. El psiquiatra debe regresar a la práctica de la medicina, que es la única esfera legítima de actividad que él tiene. La medicina. Y el ministro debe volver a ocupar la tarea que Dios le ha dado y que le ha sido sustraída. Y él añade, y en algunos casos abandonada voluntariamente. Porque hay pastores que son tan bárbaros, que ellos remiten a sus hermanos al psiquiatra. Sabiendo que el problema de ese individuo no es orgánico, que no necesita de un médico. Y que por lo tanto él lo puede tratar efectivamente con la palabra de Dios. Entonces hermanos, ¿qué yo debo hacer cuando tengo un problema profundo? Buscar ayuda apropiada. Bien hermanos, estas directrices generales nos servirán, creo, de marco de referencia para los estudios sus siguientes. En el resto de esta serie nosotros vamos a tratar casos más específicos de depresión. Y cómo se supone que un creyente trabaje con cada uno de esos casos específicos. Pero yo creo que esta introducción le ha dado una idea más o menos de cómo vamos a trabajar este material. Gracias por ver el video.